¡Suscríbete al canal! Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas, porque todo está mojando, se me vuelve a amar, se me vuelve a amar, todo lo que estoy pensando. Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas, porque la lluvia es muy fuerte, si viene con brisa, si viene con brisa. Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas, porque la lluvia es muy fuerte, si viene con brisa, si viene con brisa. Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas. Ábrete el paraguas, ábrete el paraguas. Ábrete el paraguas, ábrete el paraguas. Ábrete el paraguas. Ábrete el paraguas. Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando, y se me vuelve agua, y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando, tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas, porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisa, y si viene con brisa De reciente hasta los dientes, yo no te quiero ver para el amor Y si te quiero ver, está bien Porque el hombre caliente, me dice la alegría Porque el hombre caliente, me gusta todo el día Ábrete para gritar Ábrete para gritar Ábrete para gritar Ábrete para gritar Muchísimas gracias Espero les haya gustado una disfruta nuevamente Muchas gracias por su aplauso Gracias